Hola que tal mi nombre es Humberto Soto y hoy les tengo una excelente noticia El próximo jueves 14 de mayo a las 11 de la mañana tenemos nuestro primer evento remoto en el cual vamos a presentar el portafolio 2020 de Nordata y no se lo pueden perder Este evento será super especial porque es una nueva forma de llegar e interactuar con nuestros clientes que conozcan nuestras soluciones y nuestras promociones También tendremos el lanzamiento de nuestro nuevo sitio web y muchas otras sorpresas durante el evento Todo sin salir de casa No se pierdan nuestro evento virtual, los esperamos